Estamos en comunicación vía WhatsApp con José Ángel Molina. Estuvimos escuchando algo de su material la semana pasada, creo que en la parte casi ya final del programa, donde apreciamos cómo él ilustra a sus con nacionales venezolanos, él es de Venezuela, qué hacer y cómo orientarse cuando llegan a Lima provenientes de Venezuela, qué consejos le da, cómo obtener trabajo, cómo dónde hospedarse, dónde comprar medicamentos, dónde acudir a un centro de salud, en fin, una serie de cosas interesantes que nos comenta José, muy agradable, muy simpático dentro de su programa, de su canal de YouTube. Muy bien, estamos precisamente con él. José, ¿qué tal? Bienvenido a Extremos. Hola, ¿qué más? Muchísimas gracias por la oportunidad, muy contento, muy agradecido de estar esta primera vez compartiendo con ustedes y encantado de estar aquí con ustedes. Muy bien, José, cuéntenos, ¿ustedes de cuándo están acá en el Perú? Ok, le cuento. Yo llegué el primero de febrero para poder aprovechar, digamos que esa promoción del PPT que está ofreciendo el gobierno de Perú, así que el permiso temporal de permanencia. Entonces, las personas que entraran antes del 3 de febrero podían optar por ese permiso temporal de permanencia. Entonces, hice todo lo posible para poder llegar antes de tiempo, casi que presté dinero. O sea, hice todo lo posible para poder llegar el primero de febrero a Lima. Bien, y así lo hizo. ¿Y usted en Venezuela en qué parte vivía? Yo soy de la frontera. Muchos me han dicho que yo soy colombiano por mi acento, pero no. Yo soy de la frontera, yo soy de conocido Estado Táchira, que colinda con la frontera con Colombia. O sea, la frontera me queda a mí a una hora. Me queda una hora, me queda muy cerca. Entonces, allá en Venezuela, pues las cosas, bueno, ya todos saben cómo está el país. Y está horrible, horrible. Está cada vez peor. Y gracias a Dios, pues ya estoy aquí feliz, contento. Muy bien. ¿Se está yendo bien acá en Lima? Sí, está súper bien. O sea, desde que llegué a Lima ha sido algo impresionante. O sea, todos los venezolanos decimos que Perú es el paraíso. ¿Sí? ¿Por qué? El paraíso, o sea, Perú para todos los venezolanos es el paraíso, el paraíso, el paraíso, el paraíso. Así le llaman, ¿y por qué? Pues primero por la comida, ¿sí? Ajá. Aquí uno no aguanta hambre. O sea, desde que llegué a Lima y no ha aguantado hambre más que la comida se bota, porque hay muchísima comida por todas partes. Y a la otra es la seguridad. O sea, aquí, primera vez en mi vida que yo conozco lo que es la paz. O sea, salir en una buseta o en una combi hablando por teléfono, en el metro hablando por teléfono, o en la calle hablando por teléfono. O sea, de que tener seguridad que no me van a robar. Claro, hay que tener cuidado, ¿no? Es bueno, ha tenido suerte. Bueno, no sé, pero estuve en el Callao, en Atahualpa, y no nos pasó nada. Y era de noche. Ajá. Y más, Atahualpa, para un venezolano, es como un jardín de niños. Oh, qué bueno. Muy bien. Sí, sí, sí. Ana Rosa, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, realmente en comparación a la situación que han estado viviendo en Venezuela, imagino que sí, pues no, acá se sienten mucho más seguros. Igual les decimos que tengan mucho cuidado porque, como en todas partes, hay gente que les puede robar, les puede atacar, ¿no? En fin. Cuéntame, ¿cómo así te surge la idea de luego grabar videos para tus compatriotas que iban llegando? ¿Qué cosas se te ocurrían que les podías ir contando, no? Vimos uno, por ejemplo, donde les contabas cómo tenían que ser el momento que llegaban a Lima, hacia dónde ir, dónde hospedarse y todo eso, ¿no? ¿Qué otras cosas o qué comentarios has recibido de tus compatriotas? Bueno, la idea salió de que el primer video que yo subí fue de cómo ir de Lima a Venezuela, ¿sí? Entonces, como mi hijo cumplía el primero de mayo, quería hacerle una sorpresa. Entonces, pues yo el video en sí no lo hice para YouTube, sino como para darle la sorpresa a mi hijo del video de que estuve el día de su cumpleaños y le caí de sorpresa, ¿ok? Pero entonces, en ese viaje, resulta que yo tenía un mes trabajando y mi jefe me adelantó 300 soles más 25 soles que yo tenía, tenía 100 dólares, ya, prácticamente. Entonces, dije, no, pues me lanzo con 100 dólares para Venezuela, vamos a ver. Pero ya tenía yo el paseo de comprar hasta un mes. Entonces, pues, gracias a este corto dinero que yo tenía, pues dije, no, voy a irme de escala a escala a ver cuánto gasto realmente para poder ahorrármelo más que pueda para poder lograr llegar a Venezuela con esos 100 dólares. A Lima. Efectivamente, lo logré. ¿Llegar a Lima? No, 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 a Venezuela. Porque yo estaba en Lima, o sea, yo en abril estaba en Lima. Ah, ya. Pero el 28 de abril, 26 de abril, yo me fui para Venezuela, que fue el primer video que subí así del viaje como ir de Venezuela, de Lima a Venezuela. Entonces, como logré, yo lo logré, este, viajar con 100 dólares. Entonces, dije, de regreso, como estuve el mes de mayo en Venezuela, resolviendo algunas formas personales, fui para, estuve el día de la madre, estuve el cumpleaños de mi hijo, estuve del matrimonio de un primo, o sea, hice varias diligencias, hice varias cosas, y pues me animé, dije, no, pues voy a, voy a hacer un viaje a desgastar lo menos posible, porque en Venezuela, para los que no saben, el sueldo mínimo son 50 soles. Y, oye, 50 soles mensuales, no se puede vivir. ¿Y qué hacen con 50 soles ustedes? Ah, para que vean, ni Harry Potter sabe la magia que hace un venezolano para poder hacer mercado, comprar medicinas. O las cosas están muy, muy baratas, capaz. Sí, y ahorita el dólar ha subido de una manera impresionante. O sea, entonces, no alcanzo, o sea, ya hasta acá es peor. O sea, está horrible, está horrible. Ajá, correcto. Muy bien. Y ahora, ¿tú ya estás residiendo ahora en Lima? Sí. Yo me encuentro viviendo en este momento en Coma. Bien. Por la Pascana, como dijiste en tu video. Correcto. En la Pascana, en la Pascana. En un hostal, ¿verdad? No, no, no. No, no. Solamente que... Hola, ¿qué más? Un minuto. Este, yo no, no, no. Lo que pasa es que yo llegué primero a San Juan de Lurigancho a... A Coma. Digo, yo llegué San Juan de Lurigancho a la operación Zárate. Bien. Llegué a Zárate primera vez. Ya dos meses, como que conociendo. Porque yo fui muy, como que, muy valiente y arriesgado en venirme para Lima la primera vez. O sea, en enero. Sin saber dónde llegar, sin saber dónde trabajar, sin saber dónde dormir, sin tener un guía, sin nada. O sea, yo me vine en blanco. En blanco. Simplemente lo único que sabía era que Perú está mil veces mejor que Venezuela. Ajá. El mejor país en Latinoamérica que está mejor, que creció más económicamente. O sea, Perú me encanta. Y dije, a para allá me voy. Y así ha pensado muchos, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí. Solo que gracias a los videos que he hecho, pues muchos menos me han preguntado cómo hacer, qué hacer, dónde hacer. Entonces, de tantas preguntas que me hacen, dije, no, o sea, va a ser un video para todos. Para responderle a todos. Porque son muchas preguntas que me llegan. Muchas, muchas, muchas. Entonces, imagínense responderle a todos. Y dije, no, hago un video para ayudarlos y orientarlos. Y José Ángel, cuénteme, ¿y usted a qué se dedica en Venezuela y acá? Bueno, en Venezuela yo tenía mi propio negocio de computadoras. Yo soy técnico de computadoras, de impresora. Allá en Venezuela tenía mi negocio porque cuando fui en mayo tuve que cerrarlo porque me lo iban a saquear. Entonces, tuve que cerrar el local, entregar la mercancía porque me lo iban a saquear. O sea, ya estaba saqueando todos los negocios. Una cosa horrible, espantosa, como si fuera, no sé, una guerra. Y tuve que cerrar mi negocio de computadoras. Entonces, aquí en Lima me dedico. Yo soy técnico de telecomunicaciones. Yo reparo averías cuando una persona tiene un problema con su cable de Movistar. Llama al 104. Entonces, después, esa avería llega a mi empresa, que es una service, que me mandan para la casa que tiene esa avería. Y yo voy hasta allá y resuelvo la avería. Entonces, entre más averías agachó al día, más gano. Así que no dependo de un saldo mínimo, sino entre más trabaje, más gano. Que eso me encanta. En Venezuela es lo contrario. Allá entre usted más trabaje, menos gana. Ah, caramba. Sí, adelante. José. Sí, sí. Muy bien, José. Te iba a preguntar. Decías que hiciste este video para que tus compatriotas puedan ver y seguir las recomendaciones. Y de llegar a Lima puedan tener una estadía mejor, ¿no? Ubicarse mejor en este país. Como cuánto es la demanda que recibes diariamente o cuando no tenías el video, ¿cuánta era la demanda de consultas que tenías de tus compatriotas? Antes del video, eran dos, tres personas que me preguntaban, que eran de mi mismo pueblo. Mire, ¿cómo hago para allá? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Me preguntaban poco. O sea, tres, dos personas. Pero después del video fue increíble. Que me empezaron a llegar todos los días mensajes. José Ángel, ¿cómo hago? José Ángel, ¿ayúdame? José Ángel, por favor. José Ángel, una consulta. José Ángel. O sea, muchas preguntas de cómo lo logré yo. Y pues, gracias a Dios, yo, o sea, no sé si fue suerte, pero he corrido con mucha suerte. Y las cosas como las planifique y las planee, me han ido diez veces mejor de como las organiceo, como las tenía en mente. O sea, aquí me ha ido súper bien. O sea, yo hasta me sorprendo y le doy gracias a Dios. Y hasta me pregunto, ¿por qué me va tan bien aquí en Lima? Porque en Venezuela era contrario. ¿Y tú ya vives acá en Lima con tu niño, con tu familia? No, no, lamentablemente. Este, yo me separé de mi ex-bota, mi ex-mujer. Fui con ella cinco años. Tristemente, pues, por problemas ajenos. No, no, no separamos, separamos. Entonces ya conocí para Venezuela en mayo. Antes de dos meses que estudié allá, todo el mes de mayo. Este, ya repartimos los bienes. Nos separamos ya legalmente. Este, y mi hijo lo tiene ella. O sea, lo intenté traerle. Le dije a ella, por favor, firmame el papel para llevármelo para Lima. Porque es triste, otra vez. Yo le expliqué a ella de que, ¿cómo es posible de que aquí en Lima yo todos los días como ceviche, arroz, calamares, camarones? Y mi hijo, allá en Venezuela, o sea, me da pena decirlo, pero es así. Allá mi hijo come maduro con queso. Es más, en mi cuenta de Instagram, tengo la foto donde mi hijo está comiendo maduro con queso. Mientras yo aquí como una comida de ricos. O sea, y eso es horrible, o sea, eso es durísimo. O sea, para los que tienen hijos, ver que su hijo allá está aguantando hambre. Y el niño no está conmigo, no porque yo no quiera, o porque no tenga el dinero, no tenga el tiempo, no tenga la disposición. No porque la mamá no quiere. Ajá. Cuéntame, hay muchos venezolanos que quieren venirse acá a Lima. El presidente ha hablado, inclusive hoy, ayer, perdón, ayer domingo, que estaba queriendo, que había un cupo para 20.000, o más inclusive, que están expectando visitar acá a Perú para quedarse. Pues, vi por las noticias que, gracias a la constituyente que hay, que inventó Maduro, ni siquiera presidente, no me gusta llamarlo presidente, que inventó el señor Maduro, el 26.000 venezolanos y se fueron de Venezuela, porque no se sabía, o está como que en esa, a ver, no se sabe qué va a hacer el presidente con esa constituyente, porque quiere convertir Venezuela en Cuba. Entonces, los venezolanos ya están cansados en no tener nada seguro, en aguantar hambre, en que lo roben todos los días, a cada rato, a cada minuto, de que le maten a un familiar, o de que no consigan medicinas, o sea, es horrible, horrible, son espaciosos. Entonces, vi que días antes de la constituyente, días antes del 30 de julio, se vinieron 26.000, o sea, la frontera en este momento está colapsada, todos los venezolanos se están saliendo de Venezuela de una manera impresionante. Y también eso ha hecho que, digamos que mi video se viralice, o a la gente le guste, porque hago, los ayudo a que gasten lo mínimo posible, en Mazda, me han dicho que es un récord guine de cómo es posible que con 99 dólares se viaje de Venezuela a Lima, y oye, yo lo logré. ¿Puede viajar con 99, 100 dólares prácticamente de Venezuela, de Táchera a Lima? Sí, correcto, yo lo logré. ¿Cómo así? Yo lo logré. No, el video sale del momento que llegó a Plaza Lima Norte, pero ¿cómo haces todo ese trayecto con 100 dólares? Bueno, para que salga más económico, se va uno por escala, o sea, todo en escala es más económico. Entonces yo me monté como en 8 o 9 buses, no recuerdo, pero sí me bajaba de uno y me montaba en otro, me bajaba en uno y me montaba en otro, pero siempre buscaba los más económicos, porque hay buses que son más bonitos, pero son más caros. Entonces yo buscaba los más económicos para poder gastar eso. Claro, pero al ser más económico, gastas más por la incomodidad que tienes que pasar, y además porque son más paradas, y ergo, tienes que comer más, ¿no? O sea, cenar, desayunar, almorzar más. Pues, no, le voy a explicar. Resulta que los venezolanos estamos acostumbrados a llevar siempre comida. Por eso en mi video digo que traigan comida, aunque ya los venezolanos saben que para hoy o borrarte, van a llevar su comida para sus 5 días, ¿ok? Y por eso yo me la preparo a mi mamá y a mi abuela. No, 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 para 5 días tampoco, porque yo almorcé en el video muestro donde yo almuerzo en dos paradas, y no incluí la comida porque normalmente los venezolanos llevan su comida, ¿ok? Yo llevé varios panes y varios jugos. Entonces con eso desayunaba y cenaba. Pero en la hora de almuerzo sí almorzaba bien. Un menú de, a ver, de 3 o 4 dólares, algo así. Ajá, ¿y dónde te bañabas, te cambiabas, o todo fue de corrido? Ajá, efectivamente no, 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 no. Ok, todos esos 5 días de viaje... Nada, cero. No, nada, cero. Ahorraste agua. Cero. Sí, sí, ahorraste agua. Pero bueno, tenías que ir al baño, ¿no? Aunque sea, digo. O no comías y por eso no ibas. No, no, no. Todos los venezolanos tienen su baño. Ya. Todos los venezolanos son muy cómodos. Y pues cada viaje duraba aproximadamente 12 horas, ¿sí? Y el viaje te demoró 5 días Sí, pero cada escala, o sea, de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad eran 12 horas prácticamente O por decir, lo más lejos o lo más largo fue de Tumbes a Lima, o sea, que dura 24 horas el viaje Ajá, correcto Pero en los viajes anteriores duraban 12 horas Y el señor, don Nicolás Maduro, quien dice ser el enviado de Jesús el Cristo, ¿no te prestó su avión bañado en oro? Enchapado en oro Está chiste, está bueno ese chiste ¿No lo hacía dicho? No No, no, no me lo prestas No, no presta Es una oportunidad Correcto, correcto ¿Y qué comida te gusta más acá en Lima? ¿Y qué comida sabes que les gusta más a los venezolanos acá? Estoy, no Es que yo tengo unos gustos particulares, ¿sí? Ajá Lo más caro no es lo mejor Ajá Pero mi plazo preferido es el combinado El combinado Que cuesta 5 soles ¿El combinado? ¿Y qué hay en el combinado? El combinado lleva Este, tallarines Con ceviche Con chanfaina Con papa la huacaina Ah, en 7 colores Con cancha Con Una de Eh, papa Papa frita No, este Se llama tostones fritos Aquí, ¿cómo es que le dicen? Este ¿Yuca? Algo que frito ahí ¿Yuca frita? No, yuca no No Ya Amor de papa Eso le dicen 5 sabores Me cuenta Ana Rosa No, este Hay uno que le Le llaman Su plato 7 colores Ah 7 colores No No, no, no sé Para qué le dicen el combinado Ya En todas partes tengo combinado Pero Más que todo En los mercados Me gusta comerlo Eh, por decir Los mercados populares Donde lo venden Muchos O sea, el combinado Combinado Por todas partes Se me ha combinado Y cuéntame Hay muchos Compatriotas tuyos Que vemos ahora Vendiendo Estos Postres Llamados Bombitas Vendiendo Estas Como empanadas Que son las arepas Eh Aunque son arepas Más sencillas Yo he probado las arepas En Medellín En Colombia Y como que venían Rellenas con más cosas Acá las hacen más Más simples No, este Cuéntame Eh ¿Qué tem Y la Hay una Tiziana Creo que se llama también Tizana Que es un brebaje Sí, que también lo veo que venden Este Eh, ¿qué te parece? Eh, ¿cómo así se les ha ocurrido traer sus costumbres, su gastronomía acá al Perú? Pues, mire Y gracias, gracias a Dios Como se ha aumentado Los venezolanos Pues Ellos se dedican A muchos, muchos Como todo venezolano sabe hacer arepas Entonces pues No Hay personas que no tienen ese don Como el que tengo yo De reparar las cosas O de que tiene un arte Llámémoslo así Entonces pues No, no consiguen trabajo pronto Entonces se colocan a vender arepas ¿Ok? Y pues las arepas están hechas A base de harina de trigo Ah no, harina de trigo Las hacen pero en Mérida En otro estado El harina pan Es la que normalmente se hace en En A nivel nacional Con eso es que desayunamos Y cenamos Los venezolanos Todos los días Entonces La tizana Es esta bebida Que lleva O sea Si no la han probado Es buenísima Porque es la combinación De como de 5, 6, 7 frutas Entonces Al usted combinarla Tiene un sabor especial ¿Si? Y Lo combina con la arepa O sea Es muy bueno O sea Con eso usted puede desayunar Aunque hay personas Que la venden en 5 soles 6 soles Este Es un poco costosa ¿Si? Porque La harina pan Que se consigue en Plaza Bea Cuesta 14 soles y medio Entonces Pues un poquito Costosa también la harina Y se le echa carne Se rellenan con carne Otro la rellenan Con pollo mechado Pero en Colombia La rellenan De otra forma O sea Ya utilizan otro relleno Como queso Jamón con queso El cilantro relleno Más mediterráneo Muy bien Perfecto Muy bien Este José Ángel De verdad Ha sido un placer Hablar contigo Y queremos Tenerte En alguna oportunidad Cuando busques Acá en la emisora Para que Para que conozcas Y bueno Nos cuentes más Sobre tus actividades Y vamos a Como siempre Estar siguiendo Tu canal de YouTube Para ver Que novedades Que novedades Nos sigues trayendo Muchas gracias Por estar con nosotros Cuéntanos ¿Cuál es la dirección De tu canal de YouTube? A mi canal de YouTube Que me sorprenden Que me sorprenden Desde Lima Que Lima Así es el paraíso O sea Comparado a otros Países como Ecuador O Colombia Perú Es mil veces mejor Y eso que no ha sido Los bufes todavía Bueno Sandro Te puede hacer Un tour gastronómico Increíble Y eso que no ha sido A Mixtura Que ya viene Mixtura Mixtura ¿Qué es Mixtura? Mixtura Es un festival Gastronómico Peruano Que se realiza Todos los años Y donde van Los mejores chefs Del Perú A precios económicos Bueno Más o menos Económicos ¿No? Van las familias Y se reúnen Y vas a encontrar Un lugar Donde vas a Va a haber Todo tipo de comidas Es un campo abierto Con todas las comidas Del Perú No Es una vez al año Pero es Y era en septiembre Pero ahora lo han movido Para este Finales de octubre Comienzo de noviembre En el Rima Ajá Yo quiero ir para allá No sé cómo voy a hacer Pero yo quiero ir para allá No Revisa en YouTube Nuestros videos ahí Extremos En Mixtura Para que veas Especialmente El del chancho A la caja china Ok Sí Sí Voy a meterme Voy a revisar Y voy a estar pendiente Y hasta Posiblemente Haga también El día del evento Hacer un video allá Con esa cultura Pero eso Eso va a ser una 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 afrenta Pues a A tus Con nacionales ¿No? Que ambas Están con necesidades Y tú ahí comiendo A A rabiar Sí Pero es que La mitad De mis Suscriptores Son peruanos Y he visto Que a los peruanos Les gusta Que uno hable De sus cosas Llamémoslo así O sea De sus costumbres De su comida De su gastronomía De todo Le encantan Los peruanos Eso O sea Me gusta También He recibido Muchos comentarios Positivos De los peruanos Y sí Y Y Tristemente Mis compatriotas Venezolanos Ya saben Pues que En Venezuela Está mal Así que también Hice Ya estuve En Huancayo También en Huancayo Grabé varios videos Que voy a editarlos hoy Para subirlos mañana De Motivar a mis compatriotas A que se vengan a Lima Porque Muchos Me llegan O me escriben De que están aguantando hambre Y Le doy gracias A Dios que ustedes Que están ahí Por lo menos Esta mañana Desayunaron Almorzaron Y cenaron Pero en Venezuela Están aguantando hambre En estos momentos Y es triste Pero cierto Si Ahora hemos visto Al padre Este Numa Molina Nos ha sorprendido Que haya salido Dando la bendición A la asamblea Constituyente De Maduro Pero en fin Extravagancias De este hombre Que esperamos Pronto Deje Este tan bonito país En su momento Uno de los más prósperos De la región Y esperamos Que resurja Por el valor Que tiene su gente De gente luchadora Que quiere Salir adelante Como todo Latinoamericano Muchísimas gracias José Ángel Y hasta muy pronto Muchísimas gracias A ustedes también Muy amable Muy contento Y hasta luego Chao Chao Bueno Se va José Ángel Muy contento Muy feliz De haber estado Aquí en el programa